¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro video más de Engranes y Partes. Y bueno, estoy en una Dodge Ram 1500 Laramie, no sé cómo se pronuncia realmente. Pero es una Dodge Ram 2016, es Dodge, es Ram, es 1500. Y para poder resetear la vida del aceite, les voy a mostrar ahí el mensaje que me aparece o que les tiene que aparecer a ustedes. Que dice que tu aceite necesita un cambio, cada mil, cada diez mil kilómetros creo, cada diez mil millas, pues dicen que hay que hacerle el cambio de aceite a la diésel. Estoy en una Eco Diesel, así es que lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestro scroll navegador, que es este, estos botoncitos de aquí del lado izquierdo del volante, ¿verdad? Y pues vamos a usar estos dos, arriba y abajo, en los scroll. Y van a ver que este, este menú va a ir subiendo. Ahí vamos a ver, radio no, el trip A, trip B, combustible, y ahí donde está la Dodge nos vamos a detener. Probablemente aquí vayan a tener, no esté ahí directamente en el cambio de aceite, así es que vamos a tener que estar en el símbolo del Dodge o del carrito. Y vamos a pulsar este botón, el botón derecho, ¿verdad? Hasta que lleguemos a el aceite, la vía del aceite. Ahora que tenemos ahí, lo que vamos a hacer es mantener presionado hacia la derecha en estos mismos botones, valga decir este, ¿verdad? Así que lo voy a presionar justamente ahora, y para resetearlo, must be off, ignition and run. Ok, voy a apagar el vehículo. Ahora, le voy a dar un toque para meterme en los accesorios. Y ahí estoy, ok. Ahora, aquí sí. Ahora que ya le di al botón de la derecha, ahora sí vamos a confirmar. Lo único que vamos a presionar hacia arriba, ¿verdad? O hacia abajo, hacia abajo, perdón, para que se mueva hacia donde está el OK. Ahora que tenemos OK, presionamos nuevamente a la derecha. Y ahí tenemos nuestra vía del aceite al 100%. Voy a encender el vehículo. Y ahí tenemos ya la Dodge Ram Eco Diesel 2016. Me imagino que hay otros modelos que son similares también que se puede hacer esto. Y, pues, eso sería todo, amigos. Aquí mostrándoles cómo hacer el reseteo del aceite de su motor. Eso sería todo. Y, pues, si yo pude, ustedes también pueden. Así es que suscríbanse que me ayuda un montón para más detalles y más tips de estos. Gracias. Gracias. Gracias.